Hoy hay que hablar de mi super mega Cuauhtémoc Blanco. Explícame algo, ¿tú crees que es correcto que utilicen un partido de temporada regular para un homenaje, para una despedida? Obviamente los antiamericanistas te van a decir que no, que no es correcto, que si es político, ¿cómo le van a hacer? Bueno, lo registraron a su debido tiempo en diciembre, está registrado para jugar solamente el partido del sábado. ¿Y Monarca se está quejando? Es su último, no, todavía no se ha quejado completamente, pero hay una posibilidad... ¿De que lo hagan? De que lo hagan, y ¿sabes qué? Podrían ganar los tres puntos en la mesa, así el América gane 100 goles a cero. ¿Por qué? Si se quejan y comprueban de que fue fuera de tiempo el registro de Cuauhtémoc, podrían ganar los tres puntos ya fuera en el escritorio. Y eso podría afectar otras cosas también en la vida, ¿no? Supongamos que sí, pero tú sabes que cuando está el América ya en una situación así, sabes que ellos tienen la última palabra en el pool mexicano. Tú sabes que la empresa Televisa también tiene mucho que decir. No van a permitir que alguien estropee la despedida ya autorizada por Emilio Azcárraga y Ricardo Peláez al gran Cuauhtémoc Blanco, que bien la tiene merecida por lo que fue para la institución. Acuérdense que Cuauhtémoc Blanco nació, creció y se desarrolló en las Águilas del América y por fin se va a poder despedir en un partido oficial. Y yo diría para el fútbol mexicano en general, tú sabes, para el fútbol, para todo un país. Ese es el último ídolo del fútbol mexicano que ha jugado en la Liga Mexicana. Obviamente ahorita tenemos a un Chicharito Hernández triunfando en Europa. Marco Fabián, todo lo que está en Alemania. Ay, Marco Fabián, estamos hablando de cracks. ¿De cracks? No, no, que Marco Fabián no es un crack. Pero ¿sabes qué? Me alegra mucho que ojalá Cuauhtémoc salga todo bien, juegue media hora, el próximo salgo contra Morelia, pero el América tiene muchas bajas. Gracias por ver el video.